Buenas noches amigos soy el predicador y vengo con la biblia bajo brazo desde el 93 que tengo este Creature Feature de John Stanley escrito como pueden ver que es una hermosa guía y es mi libro de cabecera y fue mi primer libro antes de cualquier guía para entender un poco en los 90 el tema de las películas de terror esto es Video Macumba buenas noches estamos en la emisión de viernes tanto viernes como sábado viernes conmigo el sábado con el servidor Simon Tokur pueden tener una selección bastante cuidada de varios tiros de films la última vez proyectamos o programé una digamos este mexicana bizarra vamos a volver ya con el cine fantástico mexicano en el caso de hoy ya volviendo a una especie de un poco más terrorífico dark elegí Demencia 13 de Francis Coppola sin el Ford acá no no tenía el auto Ford todavía era Francis Coppola solamente que surgía de la factoría de Corman o sea en esta película Roger Corman el gran director un director preferido uno de dentro de ese género de películas de bajo presupuesto este tenía una serie de como Peter Bogdanovich Jack Hill que acá hace el guión Francis Coppola y Scorsese también creo no sé si salió de la factoría de Corman no recuerdo bien pero bueno fueron muchos los directores buenos que empezaron haciendo sus primeros palotes con Roger Corman y bueno Francis Coppola que luego bueno el padrino Apocalipsis ahora y bueno todas las películas que ya fueron más marketineras en este caso empezaba sus primeros palotes con un buen este thriller de suspenso psicológico de terror psicológico en la onda de psicosis que estaba por esa época de moda esta película del año 63 o sea que estaba ahí muy caliente la cosa es una B-movie de bajo presupuesto en glorioso blanco y negro donde podemos encontrar una hermosa Luana Anders una taurina nacida bajo el signo de Tauro completa astrologer Luana Anders que hace de Louise que es una chica bastante ambiciosa en el medio hay un tema de la típica herencia familiar que ya como dijo alguna vez Tauro traen bastantes problemas cuando no están aclaradas las cosas de antemano este y bueno también aparece un psicólogo psiquiatra que es muy bien representado por Patrick Maggi que es también una cara que la pueden ver en muchas películas sobre todo de la Hammer y siempre haciendo también antologías del Amicus ha aparecido un actor de que cuando lo vean no es Patrick Maggi que ese es el de el prisionero este es Patrick Maggi nombre parecido pero bueno un gran actor el shot esto está shot o sea está disparado filmado en Irlanda tierras misteriosas donde se toma mucho alcohol y donde según dicen están los leprechauns o hay muchos gnomos y goblins en en este Irlanda en donde decía bueno hay un tema de herencia familiar varios problemas psicológicos este sería un shocker psicológico dentro de ese género entraría a la película hachas cabezas que ruedan y bueno hay una escena subacuática de Luis de Luana Anders que este este es muy bueno y bastante aterrorizante hay varias partes las películas que son bastante es bastante heavy para su época la película una película que se pasó varias veces en va de retro el glorioso ciclo está el va de retro posta el grupo de facebook que también administro junto con otras personas y bueno ahí también marca tanto ponemos a una película esta es una que se pasó al menos yo la vi ahí por primera vez en va de retro sabía de la existencia pero no la podía haber visto y bueno esta copia que va desde una hora y veinte con un idioma español y bueno ya le decía que el productor es de Roger Corman y bueno es una película que tiene sus dudas en quién es en qué es lo que está pasando tiene varias cosas ya les digo buenas de cadáveres que aparecen desaparecen así que ya se veía la mano de Gricópola en esta película de bajo presupuesto que es el vídeo macumba 62 les recuerdo que estamos los viernes a las 11 y 30 conmigo y los sábados que viene Simon Tokur que estamos en la aplicación cafecito www.cafecito.videomacumba aplicación pueden colaborar ahí serán bienvenidos creo que 100 pesos es un valor de que no sale ningún café de cancha y creo que hasta ahora la selección que llevamos por el programa 62 hay de todo un poco que lo pueden revisar en las listas si bien algunas películas han sido retiradas que no es que la retiramos nosotros sino que la retiran los que la los que la ponen así que que bueno seguimos en vídeo macumba disfrutando y vamos a ver entonces demencia 13 de francis coppola sin el ford estimadas macumberas lindos macumberos ayer y a instruirse en el cine del terror hoy con francis coppola y roger colman hasta pronto ayer y y y y y y